...de Atenas y que tiene que ahora ser el encargado de emparajar y dar de nuevo para arrancar en la segunda categoría del básquetbol nacional y hacer que de a poco y tras un largo camino, Atenas vuelva a la máxima categoría de nuestro básquet. Por eso lo vamos a saludar. Comandas David, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buenos días y bueno, tal cual lo planteaste vos. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los hinchos y simpatizantes de Atenas, de acuerdo en general con el acampaneamiento que tuvimos en esta serie, donde no pudimos cumplir el objetivo de estar en la máxima categoría y donde vamos a trabajar fuertemente para que rápido volvamos donde tenemos que hallar. No quiero que suene a consuelo, pero por ahí por la situación en la que está Atenas, la situación económica, ¿por ahí no está bueno jugar un año en la segunda categoría para empezar a fortalecerse desde abajo y volver a la Liga Nacional? Yo creo que empezar a fortalecerse, armar equipo de trabajo, armar un plan de acción medible, cuantificable, con objetivos cumplibles, es lo ideal. Ojalá uno lo pudiera haber hecho en la máxima categoría, no lo vamos a poder hacer, pero bueno, es un punto de inflexión que vamos a salir adelante todos juntos. David, ayer mucha gente especulaba con la posibilidad de que Atenas, independientemente de que si descendía, pueda comprar una plaza, pero por reglamento eso no está permitido, ¿no? Mirá, hay muchas acciones, muchas hipótesis. Nosotros que asumimos la comisión hace un mes, muchas mesas de trabajo, con especialistas en cada uno de los rubros, en este caso por la cuestión jurídica, que están analizando no solamente de ese punto, sino también de las relaciones jurídicas con los jugadores, porque vamos a un ejemplo, en el fútbol vos tenés derechos federativos, en el básquet no. Y bueno, todo ese tipo de cosas se están estudiando con los abogados, con los abogados de portólogos, para ver qué análisis hacen ellos, y para ellos ver después si existen los recursos, los apoyos, pues pueden cumplir esos objetivos. Claro, pero la posibilidad de comprar una plaza no existe. Según la biblioteca que hay, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero no solamente queremos analizar si jurídicamente se puede, sino es si en el master plan que vamos a presentar el próximo día, tenemos los recursos y los apoyos para llegar a eso. Hoy yo lo veo difícil, pero no lo desperto nada. Bueno, tienen cinco meses ahora para preparar el equipo para lo que se venga, sea la segunda división o un poquito más, si tienen que afrontar la Liga Nacional. Cinco meses de trabajo, hace un mes que lo animo fuertemente con eso. Lo primero que tenemos que hacer, como te dije, presentar a la sociedad nuestro master plan de trabajo, y a partir de ahí buscar los apoyos de todos los sectores de Córdoba, que se han acertado mucho para poder cumplir esos objetivos. Y el objetivo final es volver cuanto antes a Atenas, donde tiene que estar. David, la presencia tuya al frente del club, después de tantos años de gestión del ABA, que más algunos otros funcionarios públicos, sus funcionarios, secretarios de Estado, ¿implica la posibilidad de la llegada de recursos públicos a Atenas? Los recursos públicos están en Atenas, igual que en todos los otros clubes de Córdoba, en las proporciones que corresponden, y la presencia de funcionarios públicos marca, y también privados, la cantidad de hinchas que tiene Atenas. Entonces, somos representativos de eso, tenemos perincha de gestión, pero no significa que esté el gobierno de Estado de Atenas. Perfecto. Te has comunicado, has hablado con los históricos de Atenas, que ahora se lo ha visto el Pichi en esta recta final, acompañándolo ahí a toda la parte donde se ve el palco dirigencial, lo hemos visto a Héctor Campana. Pero has estado con los históricos del club, estamos diciendo Campana, Milanesio, hablaste con Oberto, entre otros, para que ellos de alguna manera te acompañen en este laburo. Bueno, los históricos siempre están, hablan mucho con los otros, siempre lo hacen con precaución, en forma privada, así que ellos están. Hay que ver y respetar sus acciones y sus actividades. Y déjame la oportunidad para saludar y agradecer a Pichi Campana, no en nombre mío del presidente de Atenas, sino a todo el club, porque su presencia ayudó en lo moral, en lo ético, en lo espiritual, en lo anímico, para que el plantel se sienta más tranquilo para poder jugar y la presencia de la jugada. Ojalá que nos podamos ir a los tiempos, se sumen más y lo hagan público. Pero bueno, eso será parte de otro capítulo. David, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por el respeto que están dando en la noticia. Que todo lo que venga sea para bien para Atenas y para el básquetbol nacional. Muchas gracias. Ahí está, David Curreta, presidente de Atenas, que cuenta que van a estudiar toda esta posibilidad. Porque, él lo dijo, existen dos bibliotecas. O sea, el reglamento de la Federación Cordobesa de Básquetbol dice que no puede comprar la plaza. También existe la posibilidad. Si vos sos un equipo descendido, como bien explicó Roberto hace un rato, tampoco podés. Pero él dice que hay argumentos jurídicos que le pueden llegar a permitir comprar esa plaza. Independientemente de lo que yo pienso y lo que creo que todo el mundo cree, y el propio presidente de Atenas también, es que tiene que jugar en la segunda categoría para reacomodarse y después volver. Básicamente es eso. Pero bueno, hay mucha gente que está con esto de la plaza. La verdad que vamos a dejar que ellos laburen y elijan lo que mejor les sea para el Club de Barrio General Bustos. ¿Sí?